Muy pero muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a Palabra del EUCO. Esta presentación de lo urgente tiene que ver con información que ha ocurrido a lo largo de la tarde... ...pero que vamos a tratar de interpretar realmente con el valor que tiene. Porque estamos asistiendo esta tarde distintos shopping, distintos shopping de la capital de la ciudad de Buenos Aires... ...han sido invadidos por militantes que responden a Juan Grabois. Han llegado a cada uno de los shopping y allí han hecho actos políticos, han repartido, han cantado sus consignas... ...y han planteado vamos a volver, vamos a volver entre otras cosas. Enseguidita por supuesto van a estar nuestros tres columnistas, Adrián Amado, Martín Tetás y Federico Andajasi... ...y un gran invitado, periodista, escritor Carlos Ares. Con ellos vamos a conversar en un rato, pero déjeme que les cuente la gravedad de lo que ha pasado en esta tarde... ...tratando de mostrarle primero los videos, los hechos y los sucesos... ...e inmediatamente darle mi opinión con la mayor honestidad e intelectual posible. Primero, vamos a ver qué pasaba esta tarde en varios, yo diría no menos de media docena de shopping... ...en nuestra ciudad capital de Buenos Aires. Ahí está. Escuchen, escuchen. A Guadalupe Tavila Ferra, ministra de Desarrollo Social, que nos inmunea, que no nos escucha... ...que estamos en emergencia. Por eso le exigimos una emergencia habitacional, porque no podemos más vivir así. Le exigimos una emergencia alimentaria, porque los pibes y las pibas en los barrios se cagan de hambre. ¿Cómo pueden ser que no nos quieran ver? Le exigimos a la Guadalupe Tavila Ferra, que estamos en emergencia laboral, educacional... Bueno, ya más o menos, tomaron el concepto, lo vamos a mostrar en distintos lugares que ocurrió esto... ...si yo no me equivoco, es el Paseo Alcorta. Allí en el Paseo Alcorta, quien está hablando con ese megáfono, se llama Laura Brito... ...es la principal referente del movimiento de Juan Grabois en la ciudad de Buenos Aires, de la CETEP. Es una militante de la CETEP. Se dirige específicamente a Horacio Rodríguez Larreta y una de las ministras de su gabinete. Sospecho que Matías Lámez, el candidato del kirchnerismo en la ciudad de Buenos Aires... ...no debe estar muy contento con este tipo de cosas, porque han puesto una figura un poco ideologizada... ...como la de Matías Lámez para tratar de ganar, de alguna forma, cierta simpatía en los sectores medios. No creo que esto le haya gustado demasiado, pero insisto, reclamando emergencia alimentaria... ...nos estamos muriendo de hambre. Distinto tipo de reclamos al grito de vamos a volver, vamos a volver... ...y unidad de los trabajadores y al que no le gusta se jode. Podemos ver de nuevo, me interesa, allí la gente se levanta asustada... ...y se está yendo de las mesas en el Paseo Alcorta. Laura Brito con su megáfono está arengando a la gente. ¿Qué pasó en los distintos shoppings? En algunos en Caballito pudieron cerrar las puertas, pusieron gente de seguridad adelante... ...y no permitieron que la gente entre. Ahí lo estamos viendo. Ahí estamos viendo el shopping de Caballito, uno de los lugares del corazón de la ciudad de Buenos Aires... ...a metros de Acoite y Rivadavia. Ahí se quedaron en la puerta, no pudieron ingresar porque rápidamente cerraron... ...tiene una sola puerta, un solo lugar de ingreso. Y pusieron guardias de privado en la puerta, lo podemos ver. Entonces hicieron lo mismo pero desde afuera. En casi todos los demás shopping lograron ingresar. ¿Por qué? ¿Cuál era la táctica? Y van ingresando de a uno, de a dos, un matrimonio, dos personas, tres con una nena. Ahí estamos el Alto Palermo. Esto estamos viendo en el Alto Palermo, en las escaleras del Alto Palermo. Escuchen. Unidad de los trabajadores y al que no le gusta se jode, se jode. Este es en el Alto Palermo. Decía. ¿Cuál era la táctica? Ya van ingresando, no se le puede prohibir el acceso a nadie, por supuesto. Entonces van entrando, van entrando, de golpe hacen una señal... ...y se juntan todos en un lugar prefijado, en uno de los bares, en uno de los negocios. Esto fue lo que se fue repitiendo una y otra vez en distintos centros comerciales... ...importantes de la Ciudad de Buenos Aires. Por supuesto la gente al principio sorprendida, no podía creer, no entendía de qué se trataba. Luego un poco asustado por los gritos. Y finalmente, ahí estamos viendo, este es el cartel que colocaron en uno de los shoppings... ...que dice, rama de los trabajadores de la vía pública, sección capital, CETEP. La CETEP, obviamente, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Uno de los sellos en los que se mueve, Juan Grabois, ustedes saben, que viene trabajando muchísimo... ...sobre todo con estos sectores informales. Tiene mucha relación con los vendedores ambulantes, incluso con los vendedores ambulantes... ...que le compiten o le sacan trabajo y logran que cierren finalmente algunos comercios... ...de la Ciudad de Buenos Aires, porque los comercios tienen empleados en blanco, pagan los impuestos... ...en cambio, muchas veces los vendedores, que en general, no digo todos, pero que en general tienen mercadería de contrabando... ...le hacen una suerte de competencia desleal. Ahí estamos viendo otra de las imágenes. Bueno, esto ya lo habíamos visto cuando se levantan y se van. Y le pido, sí, le pido que quería escuchar de nuevo el reclamo de Laura Brito, ¿no? El reclamo de quién es la representante de Juan Grabois. Ahí está, escuchemos. A Guadalupe de la Reta, a Guadalupe de la Ferra, Ministra de Desarrollo Social... ...que nos ningunea, que no nos escucha, que estamos en emergencia. Por eso le exigimos a la emergencia habitacional, porque no podemos más vivir así. Bueno, por supuesto que esta exigencia a Horacio Rodríguez de la Reta la han hecho en los shopping de la ciudad. No es que fueron, como lo hacen habitualmente, frente a la Casa de Gobierno de la ciudad... ...o frente al Ministerio de Acción Social que conduce Carolina Stanley o en la Plaza de los Dos Congresos. No, esta vez fueron a los shopping, que es una de las tácticas que utiliza habitualmente Juan Grabois. Y por eso a mucha gente le preocupa, pero no a mucha gente solamente de cambiemos. A mucha gente del kirchnerismo, del peronismo. Tienen mucho miedo que esto sea absolutamente piantaboto, que sea un poco el anticipo de lo que va a venir. Que sea meter miedo a muchísima gente de lo que vaya a ocurrir. Es decir, hablé con algunas personas que estuvieron y que vivieron en vivo y en directo esto y decían... ...bueno, ahora uno llama a la policía y la policía viene. Después del 10 de diciembre, si gana Cristina Kirchner y Alberto, ¿vendrá la policía? ¿De qué lado se va a poner la policía? Bueno, no hay respuesta de las autoridades y aquí está el comentario político. Ahora voy a seguir con este tema, insisto. Lo que más le preocupa a los sectores medios es que Alberto no dijo, esta boca es mía. Cristina no dijo, esta boca es mía. No han salido a criticar. Alberto no emitió un comunicado. Cristina no salió con un tuit a decir, este señor es un electorón suelto. No tiene nada que ver con nosotros. No estamos de acuerdo con esta política. Nosotros creemos que la gente que trabaja, que tiene su comercio en forma legal, la vamos a respetar... ...y vamos a tratar de fomentar el trabajo en blanco y que todo, mientras todo sea legal. No, no dicen una palabra y mucha gente piensa, bueno, el que calla otorga. ¿Quién lo manda? ¿Quién lo manda? ¿Quién es el jefe de Jaime, de Juan Grabois? ¿Quién es el jefe? Hay dos posibilidades o alguna más. Cristina, Cristina o el propio Papa Francisco. O ambos. Ellos son los jefes. Grabois le rinde cuentas políticas a Cristina y al Papa Francisco. Mire, esta metodología de ir a los lugares, que es muy agresiva, porque una cosa es protestar en un lugar... ...y otra cosa es ir hacia el lugar. Por ejemplo, venir aquí, al lugar en donde estamos, al lugar en donde funciona Canal 13, a Artear... ...el lugar donde funciona ATN, este canal donde estamos transmitiendo. ¿Se acuerdan cuando vinieron aquí? En protesta por, decían que habían censurado medios de comunicación populares que ellos llevan adelante. Ahí está, lo podemos ver al propio... Ese es el lugar que habitualmente todos utilizamos para ingresar a trabajar aquí al canal. Ahí está, Juan Grabois, mostrando sus bíceps. Y hablando pacíficamente con la policía. Insisto, esta es una de las metodologías. Aquí entraron por la fuerza, por supuesto, forzaron el portón para ingresar. Porque no es que estaban autorizados. Se metieron. Eso pasó, digamos, aquí en Canal 13. Ahora, cuando uno se pregunta quién responde, quién es el jefe político, la jefa política de Grabois... ...dos o tres cosas que me parece que vale la pena que tenemos que compartir. Primero, un tuit que tiene mucha actualidad. Un tuit que Juan Grabois le mandó con un consejo a Florencia Kirchner. Le dice, Florencia, quédate en Cuba porque te quieren meter presa. Ahí está. Espero que Florencia Kirchner no cometa la ingenuidad de volver al país. Es obvio que la van a encarcelar para dañar a Cristina y condicionar el proceso electoral. Que siga el ejemplo de Stornelli y se quede en Cuba hasta octubre. Esa es una de las cuestiones que plantea, digamos, ¿no? Que él cree que Florencia Kirchner no se tiene que ajustar a la ley y presentarse, sino quedarse allí en Cuba. Pero la relación con Cristina es bastante importante, es bastante fluida. Las principales apariciones le hemos visto, podemos observar, a Juan Grabois con Cristina Fernández de Kirchner... ...en distintos tipos de situaciones. Aquí, por ejemplo, está con Juan Grabois y están con distintos dirigentes que pertenecen también a la CETEP. Esa es una de las posibilidades. Otra posibilidad, ahí la vemos a Cristina y a Juan Grabois... ...con todo el grupo de la militancia más cerrada, los dirigentes más cercanos a Juan Grabois. Allí, por ahí, andan dando vuelta Elizabeth Gómez Alcorta. ¿Quién es Elizabeth Gómez? Es abogada, igual que Grabois, que es abogado. Y Elizabeth Gómez Alcorta es la abogada de... ...Milagro Sala, de Fernando Estechi... ...y fue en su momento abogada de la familia de Santiago Maldonado. Y también está Itay Achman, que es uno de los candidatos que lleva a Matías Lamens en la ciudad... ...en la lista kirchnerista que lleva a Lamens como candidato a jefe de la ciudad. Bueno, uno de los integrantes de la lista como candidato a diputado por la ciudad... ...es un hombre que trabaja con Juan Grabois. Esa es una de las cosas que estamos viendo. Pero la relación con Cristina, ahí lo estamos viendo, en el Instituto Patria... ...en el corazón militante del kirchnerismo. La gran relación empezó cuando Cristina empezó a ser citada por la justicia en tribunales... ...y aparecían como una suerte de guardaespaldas de la fe. Ahí está. Dos personas que acompañaban a Cristina cuando era citada por la justicia. Juan Grabois, ahí lo vemos, que de paso con esa colita tradicional... ...dijo que no se iba a cortar el pelo hasta que Macri fuera derrotado, una especie de promesa. Y el otro que lo acompañaba era también un amigo del Papa, el ex embajador... ...en el Vaticano de Cristina, Eduardo Valdés. Ahí comenzó una gran relación entre ambos. Hay que decir también que esta metodología de ir a los lugares también se repitió en los countries. ¿Se acuerdan cuando rodearon distintos countries en la provincia de Buenos Aires... ...cantando sus consignas y planteando sus reivindicaciones que yo diría que son de un privitimismo ideológico... ...que no se practica ni siquiera en Venezuela? Por ejemplo, lo que más rebotó periodísticamente y lo que más le hizo agarrar la cabeza... ...a los dirigentes que comparten militancia con Alberto y con Cristina fue el tema de plantear la reforma agraria... ...de plantear la expropiación de tierras en la Argentina, que la tierra debe ser para el que la trabaja. Insisto, algo bastante jurásico respecto de que en muchos países muy, muy revolucionarios... ...han ido abandonando esa idea porque ha fracasado desde todo punto de vista. De esta manera planteaba la reforma agraria Juan Grabois. Hay que avanzar con una reforma agraria, que implica necesariamente la redistribución de la tierra... ...que implica que no puede haber en la Argentina terratenientes, nadie puede tener más de 5.000 hectáreas. Esas extensiones de tierra no pueden ser, son injustas, no pueden ser posibles en nuestro país. Nosotros queremos que la tierra sea de quien la trabaja, pero a través de un mecanismo que es absolutamente legal... ...y que no rompe ninguno de los pactos democráticos y constitucionales que tenemos hoy, que es la expropiación. Bueno, nadie puede tener más de determinada cantidad de hectáreas. ¿Eso quién lo fija? Grabois dice que no se puede tener más de determinada cantidad de hectáreas. ¿A quién son las personas que le entregan esa tierra dividida? ¿Eh? ¿Quién decide quiénes reciben esos 50.000 campesinos? Lo decide Juan Grabois, pregunto. Circuló mucho a propósito de todo esto, muchas críticas, muchos memes, muchos que le planteaban a Grabois... ...que empezara por expropiar las tierras de Lázaro Báez, que es uno de los más grandes terratenientes que tiene la Argentina. Y encima, con plata robada al pueblo, los territorios extensos de sus estancias en el sur, entre otras cosas. Tampoco nadie salió a cruzar ni a desmentir. ¿Vieron esa aplicación que apareció durante un tiempo? Nadie se hizo cargo, que decía qué departamentos están libres, qué departamentos están vacíos en la Ciudad de Buenos Aires... ...para ver si de alguna manera se puede obligar al propietario a que lo alquile de prepo a precio barato... ...o que lo ocupe momentáneamente. Nadie se hizo cargo de esa situación. Yo le decía, ¿quién es el jefe de Grabois? ¿A quién responde Grabois? Porque claramente vota Cristina, claramente está en el cristinismo, recién lo veíamos en el Instituto Patria... ...y apoyándose mutuamente. Pero Juan Grabois, me consta, me consta, es uno de los pocos dirigentes argentinos que cuando va al Vaticano... ...no va a ningún hotel, para en la propia Santa Marta, en la propia casa del propio Papa Francisco... ...y podemos ver esa relación también en fotografías y en videos. Ahí está, el barbudo de atrás, el hombre de la barba larga, es Emilio Pérsico... ...actual líder del movimiento Evita, ex fundador de Quebracho y ex integrante de Montoneros. Ahí está, ahí está. Alguna vez lo ha dicho, es como el hijo que el Papa Francisco no pudo. Una relación impresionante que viene desde el fondo de los tiempos de la relación del Papa Francisco... ...cuando era Jorge Bergoglio y era militante de la derecha peronista en Guardia de Hierro... ...con el Papa de Juan Grabois, que se llamaba Roberto Pajarito Grabois... ...y eran compañeros de militancia. Digo, porque Cristina está contento con esta invasión que hubo hoy a los shopping en la ciudad. El Papa está contento, ¿apoyan ese tipo de movimientos? ¿Eso agranda la grieta o achica la grieta, como viene prometiendo en las últimas declaraciones Alberto Fernández? Digo, lo pregunto porque también está circulando una broma en las redes sociales... ...que dicen que Matías Lámez, presidente de San Lorenzo, en el 2013 firmó en la legislatura... ...un convenio para que, junto con la cancha de San Lorenzo, en un acuerdo comercial con el Carrefour... ...bueno, se construyera allí un shopping más chico, de dos pisos, con algunos negocios y galerías comerciales... ...y la pregunta era si eso se hubiese concretado, porque finalmente no se hizo... ...también hubieran ido al shopping de Matías Lámez, ahí que es el candidato del kirchnerismo. La verdad que hay bastantes cosas para preguntarse al respecto, hay como cierto tufillo a provocación de Grabois. Yo creo que está provocando, recién Fernando González, compañero del diario Clarín, decía... ...¿Cuán Grabois le está poniendo límites a quién? Alberto Fernández. Está marcando la cancha a Alberto Fernández. El tema es que todavía no ganaron las elecciones, el tema es que necesitan y quieren ganar la ciudad de Buenos Aires... ...y yo no sé si este camino los ayuda a ganar las elecciones. Después tiene un pensamiento político muy cercano a lo que históricamente fue la lucha de clases... ...pero el peronismo siempre se ha manifestado como una alianza de clases y no como una lucha de clases... ...pero él tiene su particular interpretación de la realidad. Hoy hemos visto lo que ha pasado en la ciudad de Buenos Aires, mucha gente ha quedado preocupada... ...sobre todo, sobre todo, insisto, la gente que lleva a Cristina como candidata a Presidenta. Le voy a hacer una pregunta a Carlos Ares que opina de todo esto, pero le pido que tengan en punta... ...que preparen nuevamente el video donde está con el megáfono Laura Brito... ...que me parece que es lo más ilustrativo un poco de lo que ha pasado en no menos de media docena... ...creo que más, pero como mínimo media docena de shopping y de negocios así importantes aquí en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, Carlos, buenas noches, bienvenido. Bueno, Alfredo, ¿qué tal? Gracias por venir, Carlos. No, por favor. Bueno, ¿cuál es tu primera impresión, tu interpretación a partir de todo esto? Simplemente le digo, Carlos no solamente es un periodista que opina de la realidad desde todo punto de vista... ...no solamente es un gran columnista del diario Perfil, también trabaja en Radio Ciudad, comenta fútbol... ...porque después tenía ganas de hablar yo un poco, si tengo tiempo, de Maradona y de Cristina... ...y también es comentarista y un histórico periodista, fue director de La Maga... ...y nos hemos conocido ejerciendo el periodismo deportivo allá lejos y hace tiempo cuando éramos jóvenes. Pero bueno, Carlos, contame un poquito qué te parece todo. Bueno, en principio, a medida que vos hablabas me han notado algunas dudas que me generan... ...porque discutir con Grabois en estas ocasiones sería entrar en una gresca de callejera... ...porque a Grabois habría que decirle tantas cosas, ¿no? Decir, pero perdón, Grabois, ¿te acordás de los Cuom? ¿Por qué no te acordabas de la tierra de los Cuom en su momento? El gobierno de Cristina, claro. Claro. Entonces, por ejemplo, pero digo, eso sería chicana contra chicana, réplica contra réplica... ...me parece que hay que verlo de un modo un poco más amplio. Y también en el caso de Grabois, vos lo señalabas, la relación con el Papa, ¿no? Y uno dice, bueno, estamos hablando de personas que tienen fe, la fe es totalitaria por sí. Si no, no podés tener fe, no podés tener dudas con la fe. La fe, de hecho, es totalitaria y cuando la política se convierte en religión... ...y la convierten en una arenga religiosa, no hay posibilidad de discusión. Política, religión, no hay posibilidad de discusión. Entonces, en este caso, prefiero apartarlo a Grabois de esto... ...porque me parece que no da para discutir con Grabois, realmente, ¿no? Lo que sí creo que da para interpretar el contexto de esto. Estas situaciones ocurren en plena campaña política... ...cuando el gobierno, después de la PASO, queda en cierta debilidad... ...y ve la oportunidad de hacerse, de hacer al mismo tiempo... ...a ver, contribuir a la debilidad del gobierno actual... Aumentar la fragilidad del gobierno. Claro, y a la vez, hacerse fuerte frente al candidato que viene. Qué buena reflexión, es un doble movimiento. Tener que quitar a Macri y ponerle los puntos sobre las ideas a Alberto Fernández. Es decir, acá estamos, Alberto, acá estamos. Nosotros también estamos contribuyendo, y particularmente en la Ciudad de Buenos Aires... ...porque responden a la campaña del AMS, obviamente, ¿no? En ese sentido, también, quería decirte algo, ¿no? Es una acción tan, como vos decías, jurásica, las propuestas... Y digo, ¿estas personas son representación de gente que está necesitada... ...o usan a la gente que está necesitada? Porque también hemos visto en crónicas periodísticas como la gente admite... ...que le cobran una parte de sus planes sociales, que tienen que colaborar en las marchas... ...que tienen que ir a donde los convocan. O sea, no son gente que representan verdaderamente a los más necesitados. Son gente que los usan. Y esto es propio, no solo de la corriente de Grabois, sino de otras corrientes... ...y de otros sindicatos, también, que aprovechándose de la necesidad... ...usan, porque es la demógena más simple, ¿no? Ir a reclamar en nombre del hambre, de los pibes y demás... ...siendo que le reclaman, aparte, a un gobierno que es un gobierno que ha demostrado... ...que dentro de todos sus errores, si algo han mantenido y que ha aumentado... ...son la asistencia social. Este es un gobierno que, al que ellos califican de derecha... ...es un gobierno que se ha manifestado como un gobierno socialdemócrata en ese sentido. Es extraordinario. Ahora seguimos conversando con Carlos Ález. Adrián Amado tiene algo para decir también. No, quería aclarar también que es muy efectivo en cuanto a agendar su tema en los medios. De hecho, es el candidato que en las últimas semanas ha logrado más noticias de sus mensajes. Aparece con mayor potencia comunicación. Solo de las 18 horas, acá ya tuvo 50 noticias en todos los medios de Argentina. 50 noticias desde las 6 de la tarde. Solo, digamos, de un episodio que además no puede ser verificado. Porque si bien ellos plantean que hacen esa demanda, no hay forma de preguntarles cómo lo piensan hacer... ...qué diferencia hay en la emergencia que ellos piden, la emergencia de vivienda que piden... ...con la que ya está disponible o la emergencia alimentaria. Digo, hay un manejo de lo efectivo. Y en una campaña que viene muy chata, con mucho desinterés de la gente. Entonces, si uno ve el movimiento de atención, es el único candidato que en su momento logra... ...alturar la atención un instante y después vuelve a ver, vuelve a su refugio a ver cuál es el próximo golpe de efecto que da. Ahora, quiero escuchar a Martín Tetas, pero dos cositas que me propone como reflexión a Adriana. Por lo que está contando, mucha gente a lo mejor piensa... ...bueno, pero son ustedes los que le están dando manijadas. Vos, Leuco, lo estás poniendo al aire y estás difundiendo lo que él hace. ¿Sabe qué pasa? Esto es política y debe conocerse lo que ocurre en la sociedad. Por eso lo damos a conocer, porque debe conocerse. Ahora, Alberto Ferrande o Cristina desarticulan esto en 30 segundos. Si Alberto Ferrande ahora mismo manda un tuit y dice... ...el señor Juan Grabo no tiene absolutamente nada que ver con nosotros. Se maneja de forma absolutamente autónoma. Repudiamos todo tipo de invasión y de ataque a los country, a los shopping. Estamos de acuerdo con la ley, con una racionalidad en la discusión política. Estamos, por supuesto, a favor de los pobres, pero esta no es la metodología. Grabo no nos representa y todo lo que haga no tiene nada que ver con Cristina ni con Alberto. Con un tuit, con un comunicado de Alberto y Cristina, esto lo desarticula en dos minutos. Lo que hace potenciar el acontecimiento político es que mucha gente lo ve como un anticipo... ...de lo que un sector del kirchnerismo quiere hacer si llega a ganar la elección. Martín. No, Alfredo, algunos números. Estamos hablando de un sector, el de los shoppings, que en el área metropolitana de Buenos Aires... ...facturó 9.907 millones de pesos en el último año. Eso son casi 10.000 millones de pesos que tiene 2.969 locales, 3.000 locales para hacer números redondos... ...que le da empleo directo a 30.000 personas, indirecto a otras tantas más. Y esa gente que está trabajando también, porque no es gente... ...también había alguno tomando un café, pero del otro lado del mostrador hay uno sirviéndoselo. Hay gastronomía. Este tipo de formas patoteras de protestar y de... En realidad lo que terminan haciendo es rompiendo la actividad productiva, generando probablemente en ese local que directamente cerraron menor actividad comercial. Claro, muchos por temor bajaron la persiana. Trabajan menos que bajaron la persiana, menos contratación de personal si ese tipo de prácticas se repiten sistemáticamente. Y más inseguridad jurídica para los inversores. Qué paradoja que terminan metiéndole la mano en la boca, en el bolsillo, y se quedan con la comida de la gente que trabaja en esos locales... ...y que por este tipo de prácticas los están poniendo en riesgo. Federico. Sí, hay que estar atento a este tipo de movimientos, porque vos sabés que hay una movida que está movilizando Javier Grossman. ¿Se acuerdan de Javier Grossman que era el propagandista de Cristina? El gran escenógrafo de Cristina. Exactamente. O está en escena. Se realizó los funerales de Néstor, los actos con fuerza bruta, el Bicentenario. Exactamente. Él va a organizar, de acá a las elecciones, actos relámpagos, cómo decir, performance, en la calle, donde aparece un grupo de gente, hace una manifestación entre artística y de protesta, y después desaparece. De hecho, ya hizo algunas en Recoleta. Sí, sí, en los subtes. He visto videos que las hacen en los subtes de gente que se queja en voz alta y que son actores. Ojo con esto, porque, a ver, me parece que, y de esto voy a hablar en mi columna, que cambió la lógica. Mira, digo, antes de las PASO había una lógica y ahora hay otra. Entonces, me parece que lo que antes asustaba a la clase media, ahora la puede contagiar. Hay que tener cuidado porque eso está dirigido justamente a la clase media. Esto se hace en Recoleta, en lugar de clase media, porque están especulando con que haya un efecto contagio. Un efecto contagio. Interesante el planteo. ¿Querés agregar algo después de la vuelta? Si no, después seguimos charlando, Carlos. No, no, estoy de acuerdo con lo que decía ella de que Grabois esto lo piensa de tal modo que son acciones directas para tomar la atención de los medios. Se repliega, vuelve con otra y durante varios días tiene la atención de todos, ¿no? Con pequeñas acciones, pero importantes. Pero importante en cuanto al despliegue mediático, que es muy superior la cobertura de los medios a lo que realmente representan, como decías vos. Porque no son muy representativos. De hecho, es uno de los grupos que menos gente moviliza, que son grupos minoritarios respecto de otros grupos que tienen mucho más trabajo territorial y hace muchos más años que están en los lugares... Creo que hasta la apariencia física de Grabois está cuidada como para dar una imagen... Sí, una especie de Che Guevara fashion, una especie de Che Guevara fashion. Hippie con Osbe, como dicen los chicos en el barrio. Bueno, mire, le pido por favor que escuche este audio. Le pido por favor que escuche este audio y después seguimos hablando. A Rodríguez Larreta, a Guadalupe Tavila Ferra, Ministra de Desarrollo Social, que nos ningunea, que no nos escucha, que estamos en emergencia. Por eso le exigimos una emergencia habitacional, porque no podemos más vivir así. Le exigimos una emergencia alimentaria, porque los medios... Ahí están los lugares tradicionales de exigir estos reclamos que son, en general, frente a la Casa de Gobierno, de la ciudad o a los ministerios. La han trasladado de su lugar en búsqueda de este tipo de repercusión. Pero hay mucha gente que eso le significa muchísima preocupación. Quiero pasar a otro tema que ya directamente hablamos de los valores. De los valores que se juegan en la Argentina. Yo estoy pensando, hay un país maradona y hay un país favaloro. Pero primero, para arrancar, le pido que escuche este audio. Así empezamos a reflexionar. Mi empatía con respecto a la visión crítica que tiene esto, que para muchos es una figura, como he hablado con un par de hinchas, que lamentablemente me da lástima, que lo vean como algo simpático. Es grave porque después le queda gimnasia el sueldo de Maradona, el juicio de Maradona y la marca de Maradona. Cuando gimnasia debería estar marcado por Favaloro, por Pancho Barallo, por Las Lobas. Debería estar marcado, como ya hablamos, por todas las glorias que realmente trazan su identidad, los mellizos. No por un tipo que se enfrentó a Verón. Escuchó, ¿no es cierto? En un principio se creyó que estas sabias palabras eran de Juan Sebastián Verón. Pero el presidente de Estudiantes de la Plata lo desmintió. De todos modos, no importa quién lo haya expresado. Me parece que no sirve para reflexionar. Por lo menos en mi caso puedo formular una pregunta disparadora. Ahora, ¿es positivo o tóxico para gimnasia y esgrima de La Plata su matrimonio con Diego Maradona? Enseguida le vamos a preguntar a Carlos Ares, que es un escritor, dramaturgo, periodista, pero gran parte de su vida, igual que la mía, ha sido periodista deportivo. Pregunto, ¿cuáles son los valores con los que debemos construir un equipo, una familia o un país? Mire, Maradona no es precisamente el mejor ejemplo para los jóvenes hinchas o para los jugadores del lobo. Lo digo porque amo a gimnasia, porque mi viejo, mi viejo es uno de los hinchas de gimnasia y esgrima de La Plata. Y creo, igual que Verón, o perdón, el falso Verón, que el club debería buscar espejos donde mirarse en sus raíces, en lo mejor de su identidad. Dos grandes posibilidades. Pueden ser Pancho Barallo o René Favaloro. Es cierto que gimnasia está cerca de irse al descenso, pero el peor descenso es la apuesta a un personaje que lamentablemente sintetiza la decadencia y la degradación de un ser humano. Es cierto que está enfermo y que hay que ayudarlo, no lo condeno por eso. No niego la admiración que me produjo y me sigue produciendo cada vez que veo los videos de sus gambetas mágicas y sus goles majestuosos. Pero no miro para otro lado, frente al daño que se hizo a sí mismo, con una soberbia pendenciera y la manera con la que dinamitó la relación con su esposa, con sus hijas y con varios de sus mejores amigos. Hoy Maradona es la síntesis de lo que no debemos ser, ni como personas ni como ciudadanos. Mire, la droga fue haciendo estragos en su cerebro. Le cuesta juntar un grupo de palabras para poder expresarse. Fíjese y trate de adivinar lo que quiso decir respecto de Josecito López, la ametralladora y la valija llena de dinero en el monasterio. Basta ya. Cada vez que queremos sacar la cabeza o se afaran una cosa o se afaran... A mí me da mucha risa, no sé si ustedes lo vieron, cuando deja el rifle y deja los bolsones. No, hermano, vos tenés que cuidar los bolsones, vos no tenés que hacer nada, vos tenés que agarrar el arma. A ver si te... ¿Me entendés? Entonces hay muchas cosas preparadas que el argentino medio lo ve. No se sabe si José López es una recomendación, un consejo, que cuide los bolsones, que cuide el arma. Bueno, va y vuelve. Maradona quiere dirigir a un equipo y no puede con su vida. Acusa de ladrona a la madre de sus hijas, que es la que cuidó parte de su fortuna para que no la dilapidara en adicciones ni en los caprichos. Ni él sabe cuántos hijos o nietos tiene. Se siente un dios que solo tiene derechos y ninguna obligación. El pueblo venezolano, señores, padece una crisis humanitaria terrible, con censura, presos políticos, asesinatos. Y Maradona baila alegremente con el narcodictador al que le regaló un reloj que cuesta 60 mil dólares. Ahí lo estamos viendo. Pobre Nicolás, no sabe ni cómo abrirlo, ¿no es cierto? Este es el cierre de campaña de Nicolás Maduro y Diego como principal atractivo para la gente, ¿no? Bueno, con esto yo creo que Maradona ya ha perdido la dignidad y hasta el sentido común. Claro que antes, mucha gente no lo sabe, había recibido un contrato millonario de Telesur para comentar el Mundial, obviamente acompañado por Víctor Hugo, que a juzgar por las necesidades de los más pobres en Venezuela, ese contrato que recibió Diego es directamente pornográfico, es secreto de Estado. No se atreven a decir cuánto le pagaron a Diego. Mire, Maradona nació en una villa, llegó a la cumbre y a la gloria y ahora cayó en el peor de los infiernos. Favaloro también nació en un barrio humilde como el Mondongo, llegó a la cumbre y a la gloria y hoy está en el cielo de los próceres y los héroes sociales de la Argentina. Está en nosotros elegir cuál país queremos construir para nuestros hijos. ¿El país Maradona o el país Favaloro? ¿El país del descontrol o el de la excelencia? ¿El país del Maradona que admira a Fidel Castro y Hugo Chávez, que fueron dos dictadores jurásicos? ¿O el país del Favaloro, que estudió con devoción la vida de José de San Martín y cruzó los Andes de la ciencia? Ahí está, ahí está Diego con Fidel, el famoso tatuaje del Che Guevara. Escuche Favaloro. ...podrá demostrar que los derechos civiles no bastan. El señor General Libertador, porque era eso, un General Libertador, nos dejó una posdata. Ahora, desde este instante, el lujo y las comodidades deben avergonzarnos como un crimen de traición contra la patria. ¿Escucharon, no? El lujo debe ser un crimen de traición contra la patria en un momento grave. No sé si Maradona lo ha comprendido. Hoy más que nunca, los argentinos nos debemos hacer, creo yo, estas preguntas y reflexionar. Hoy estamos asistiendo tristes y preocupados al país de la desmesura y el fanatismo que viola todas las leyes y las normas de convivencia. Giselle Fernández, la hermana de Cristina, le entregó a Maradona un rosario de Ofelia. La madre, que era fanática del lobo, le aclaró que hacía falta acreditarse, ponerse esas pulseritas que dan ahora. Y ella entró a los empujones, sacando chapas, soy la hermana de Cristina. Diego besó esa cadenita, ese rosario, y se abrazó con la hermana de la expresidenta que se dio a conocer desde la platea con un pequeño grito. Ahí está. Soy la hermana de Cristina. Quiero agradecerte. No vienes toda la luchada de gimnasia y de mi mamá que ya no está, que viniste a dirigirnos. ¡Vamos! 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 Bueno, entre tantas contradicciones, ahí está. El abrazo, después le firma la camiseta número 2 de Ofelia. Ofelia es la mamá de Cristina, que, bueno, una hincha reconocida del lobo, siempre iba a la tribuna, a una ex dirigente sindical. La verdad que Maradona siempre estuvo cerca del poder de turno. Podemos ver esta recopilación de fotos que tiene con el dictador Rafael Videla, con el dictador Roberto Viola. Avanza la democracia y está con Alfonsín. Sigue la democracia y está con Carlos Menem y atrás Cafiero, por supuesto, con Carlos Menem jugando al fútbol, con Fernando de la Rúa y la camiseta número 10, con Mauricio Macri, en el momento que tenía una buena relación con Néstor y con Cristina. En la entrevista que le hizo Marcelo Benedetto a Diego Maradona, él se colocó en un lugar de víctima y dijo que no trabajó durante este tiempo como director técnico en la Argentina porque era vetado por Blatter y por Julio Grondona. Pero a la hora de asociarse al ex presidente de la AFA y a Cristina en el fútbol para todos, no tuvo problemas y a las pruebas me remito. Por supuesto decir que quería dirigir el argentino. El tema, el tema, vos sabés cuál era, eran dos personas, eran Blatter y Grondona, que apuraban a los presidentes para que no me contraten. Ahí está. Grondona lo vetaba, pero él se abrazaba con Grondona, con Cristina, la camiseta número 10, Aníbal Domingo Fernández, todos, todos los de fútbol para todos, muchos de los cuales tienen que declarar ante la justicia por lo que hicieron, por ese manejo de fondos con una actitud propagandística con el fútbol para todos. Mire, gimnasia lleva dos años de convocatoria de acreedores. Ahora, ¿cómo lograron? ¿De dónde sacaron el dinero suficiente para contratar una mega figura como Diego? Hay unos cruces económicos muy difíciles de explicar a intermediarios con un pasado extraño. Por eso Diego dirigió en Dubái, dirigió en México, hasta lo nombraron presidente en un club de Bielorrusia. Todo inexplicable y sin ninguna lógica deportiva. Jorge Lanata, este domingo, trató de encontrar una explicación a estas preguntas que yo me estoy haciendo. Cristian Bragarnic, en 2001, no hace tanto tiempo, concretó su primera operación como representante, el pase de un ex jugador de talleres que se llamaba Mariano Monroy. Luego lo pasan al Querétaro de México y este hombre llegó a ser presidente del club en 10 minutos. El club era de un empresario al que se le comprobaron vinculaciones muy pesadas con el narcotráfico. Ahora, Bragarnic asesora a Jorge Hank Ron, que es un político de Baja California, de quien se sospecha que maneja una red de casinos que lava dinero negro, también de los narcos, del cárcel de Tijuana. Este hombre es dueño de los cholos de esa ciudad y de los dorados de Sinaloa, donde también Bragarnic llevó a Maradona. A la vez, otros clubes como Irapuato, Querétaro y Celaya compartían inversionistas. ¿Quiénes eran los inversionistas? Uno era Tirso Martínez Sánchez, conocido como el futbolista, vinculado al cártel de Juárez, al Chapo Guzmán y a narcotraficantes colombianos. Me río porque es tragicómico, ¿no? Lo escucho a Lanata hablando de equipos de fútbol, cuando tiene menos fútbol que la Paratí, lo que le cuesta. Seguramente habrá, en algún momento habrá pensado, ¿el Chapo Guzmán en qué equipo jugaba? Lo digo con afecto porque es un maestro Lanata, pero de fútbol lo sabe y no le gusta, ¿no es cierto? Pero es todo muy raro. Las camisetas de Diego se vendieron como pan caliente a 4 mil pesos. La gente los compraba como si Diego fuera un jugador que va a dar un espectáculo con sus cabriolas talentosas y los golazos que supo hacer. Hubo 20 mil personas para ver un entrenamiento, casi una misa de ruego porque el Dios Maradona los ayude a no irse al descenso. El miedo a participar en la vida sindical y política termina en el no te metas. O en el mejor callate, que son conceptos de Poncio Pilatos, que son nefastos para un país democrático, que debe debatir con libertad plena, en forma pacífica y sin que nadie sufra las consecuencias por su pensamiento distinto. Mire, estamos en problemas, no le digo ninguna novedad. Hoy más que nunca Argentina tiene dos caminos, el país de Maradona o el país Favaloro. El descontrol o la racionalidad. El populismo o la república. Le doy mi palabra y quiero escuchar la palabra de Carlos, de Carlos Sález. Bueno, acá se me explico de todo, la política, los valores, el deporte. También quiero escuchar tus reflexiones. Sí, Alfredo, son tantas las cosas, ¿no? Le digo, porque yo voy a tratar de tocar algo de lo que vos ya dijiste todo, digamos, todo lo que habría para decir. Pero hay algo que me parece que es la mirada desde el otro lado, ¿no? Porque siempre se habla del consumo de Maradona y cómo está Maradona y demás. Y en primero, mientras vos hablabas, yo la primera imagen que se me vino a la cabeza, lo conocí a Maradona cuando tenía 12 años. Sí, claro. La primera vez que lo vi jugaba en la quinta Argentino Junior, imagínate. Y después estuve en su casa de la paternal y lo seguí y lo acompañé y dejé de verlo. Todo ese tiempo lo dejé de ver en Barcelona cuando él ya jugaba en el Barcelona. Y la relación que teníamos era extraordinaria. En ese momento me aparté de él porque él se empezó a juntar con una gente con la que después ya sabemos lo que pasó. Pero ese cariño que tuve por él para mí permanece como con cualquier otra persona. Y la primera imagen que se me vino ahora fue un día jugando para Argentino Junior, en la cancha de Vélez fue. Yo entré al vestuario, porque en aquella época se podía entrar, teníamos confianza. Sí, por supuesto. Entré al vestuario y lo vi. A Diego Maradona lo tenían entre cuatro, cuatro, el masajista, porque le iban a inyectar en esa rodilla que se operó. Jugando para Argentino, le iban a inyectar para que no le doliera, porque... Y ahí comprendí algo con los años, que así como Maradona consumió, nosotros lo consumimos a Maradona. Y hoy... Nosotros la sociedad. La sociedad lo consumimos a Maradona y lo seguimos consumiendo. Y en la desesperación, como dice el tango, de la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser, recurrimos otra vez a Maradona, a lo que queda de Maradona. A los restos, nos fumamos, nos fumamos el resto de Maradona. Lo que queda de ahí. Lo que queda, ¿viste? Cuando se dice que queda de la cocaína, ese crack, ese paco que hace... Claro, es el maicín. Nos terminamos fumando, en vez de, de verdad, todos los que dicen quererlo y cuidarlo, lo terminan entregando. Esa es mi impresión. Y lo digo con enorme dolor porque, insisto, sigo pensando en aquel pibe que conocí y que me despertó un cariño enorme. Ahora bien, desde el lado de la sociedad, ¿por qué recurrimos a él? ¿Por qué tenemos esa desesperación? Y porque nos estamos yendo al descenso. Entonces, cuando uno se va al descenso, entra en la desesperación y aparecen los grabois que proponen la fe. Aparece la relación con el Papa. Aparece la cosa religiosa. Aparece el dios pagano que es Maradona. Aparece la fantasía de un pasado que nunca sucedió. Que además, por eso, digo, volvemos sobre Fernández, sobre Cristina, sobre los muertos. Los muertos nunca se terminan de morir. Acá se habla de Néstor Kirchner como si estuviera vivo. Se habla de Perón como si estuviera vivo. Los muertos acá nunca se terminan de morir. Y el pasado está siempre regurguitando en nosotros. Nunca terminamos de vomitarlo el pasado, de sacárnoslo de encima y de verdad construir y creer que podemos conversar. Entonces, ¿de qué manera conversás con un grabois? No hay posibilidad. Entonces, eso no es gritario, es imposibilidad de construcción. ¿Por qué? Porque destruir es más fácil. Rompemos todo esto y después, para construirlo, tenemos que estar una semana. Y así pasa con todo. Entonces, yo lo que advierto es eso, ¿no? Bueno, lo de Maradona y la metáfora del fútbol. Digo, en cualquier otro país, el fútbol es incomparable con la política. Acá no, ¿por qué? ¿Por qué Moyano está en el fútbol? ¿Por qué aparece el AMENS, presidente de San Lorenzo, candidato? ¿Por qué fue Macri? Macri, presidente de Boca. ¿Por qué el presidente de Lanús se propone para candidatos? ¿Por qué el fútbol se ha convertido en el camino que no son los partidos políticos? El fútbol da popularidad, da conocimiento y además el fútbol todavía sigue siendo, entre comillas, sociedades sin fines de lucro. Claro. Con lo cual no tenés que rendir cuentas. Lo podés saquear, podés lavar plata, podés hacer lo que quieras, que nadie te va a pedir cuentas. Eso es lo que permite el fútbol. Porque aparecen los bragar, ni que aparecen los Moyano, le entrega el gremio a su hijo y le hereda el club también de paso. También, seguro. El Chiquitapia también. Bueno, el Chiquitapia es un caso emblemático. El Chiquitapia es vicepresidente del SEAMSE. Sí. Que es un organismo público. Un funcionario. Es un funcionario. Gana más de 200 mil pesos por mes. ¿Y cuándo trabaja el Chiquitapia en el SEAMSE? Si está siempre de viaje con la selección, en la AFA, en la Conmebol, entregando premios. ¿Y quién los sostiene al Chiquitapia? ¿Quién los sostiene? Los equipos de la B. ¿Por qué los sostienen al Chiquitapia los equipos de la B? Porque lo votan a él. ¿Por qué? Porque él a su vez reparte como hacía Grondona. Es el heredero de Grondona. Es el heredero de Grondona. Reparte puestos, reparte plata, es el que administra. Entonces, todo esto, el fútbol, es una representación a escala de lo que somos como sociedad. Esto es lo que me parece a mí. Y Maradona, en ese contexto, es una víctima más al que terminamos consumiendo. Y lo que esperamos de Maradona es, en el fondo, es trágico decirlo así, pero esperamos que se muera en una cancha. ¿Qué esperamos de él? Porque si a eso que llamamos cuidar, entre comillas, no, no lo estamos cuidando de verdad. Nunca lo hemos cuidado de verdad, me parece. Lo reconocemos como lo que fue, pero ahora lo terminamos usando. Digamos, ¿por qué lo llama el presidente de gimnasia? Que está concursado, que se está por irle a ser. ¿Por qué lo llama? Porque sabe que vienen marcas, empresas, y por un tiempito zafamos. Pensamiento mágico, pensamiento mágico. Claro, esa terrible palabra, terrible palabra que inventamos nosotros, que es zafar. Y zafamos. Ahora, gracias a Maradona, entran casi un millón de pesos, y tenemos un déficit de cuatro, vamos recuperando, y después vemos. Y después vemos, y todo es, y después vemos, y después vemos. Nunca construimos de verdad, me parece. Es interesantísimo, apasionante. Gracias, son reflexiones muy profundas. No es el tema del programa, pero déjeme que meto un bocallillo deportivo también, porque yo soy periodista, Carlos fue mi jefe durante bastante tiempo como periodista deportivo. Pero todo lo contrario del básquet que hoy entró a la gloria, una vez más, desde la generación dorada hasta ahora, con proyectos, con programas, con planificación, con atletas extraordinarios que juegan con el corazón y con la cabeza, pero que además tienen un comportamiento, una actitud frente a la vida solidaria, de gente honrada, decente, mancomunadamente trabajan. Me parece que en este sentido hoy tuvimos un ejemplo de lo contrario de todo esto, que es el básquet de la selección argentina. No, a propósito de eso, un comentario deportivo que hoy hizo un compañero mío de trabajo, Santiago Lucía, muy piola, que dijo, qué curioso, cuando se habla del básquet, se los destaca como que son un grupo de amigos. Sí. Cuando se hablaba de la selección de fútbol, el mismo valor, la amistad, era visto como que denigraba. Como una camarilla. Son los amigos de Messi. Los amigos de Messi. Qué curioso entre el básquet y el fútbol, ¿no? Extraordinario. Yo quiero escuchar ahora a Adrián Amado, porque recién Carlos Sárez mencionó a Hugo Moyano en su carácter de jefe de los dirigentes, jefe del gremio de los camioneros, por supuesto, presidente independiente, y lo lleva a su heredero, a Pablo, en ambos lugares. Pero esta semana hubo un fallo importante. No sé cuál será el juicio de Adrián, porque no la palpo de ideas ni de noticias. Ella dice lo que quiera, pero a mi criterio, fue un fallo histórico de respaldo a la libertad de prensa, que humildemente involucró a cuatro periodistas, a los cuales Hugo Moyano atacaba, pretendía que le diéramos nuestras fuentes, quería callarnos, censurarnos, pero la justicia le dijo que no a Hugo Moyano, y yo quiero escuchar lo que dice Adrián Amado. Bueno, justamente, porque en este vorágine de noticias, una cuestión que podría ser menor o una de las tantas más, fíjate, el fallo pasó hace apenas cuatro días y ya parece que es de otra época. Entonces me parecía que era importante, porque sienta un precedente muy valioso para los tiempos que corren. Las actitudes como la de Moyano, de involucrar en un juicio rápidamente la opinión que hayan dado, en ese caso era tu persona, la de Luis Majul, la de Fantino, la de Gustavo Gravia, en donde además se sugería expresiones que también son muy corrientes en las redes sociales e incluso en los propios académicos que asocian cierta, digamos, opinión de los periodistas con la pauta publicitaria, con contactos en organismos de inteligencia. Lo que el juez dijo y después la sala, digamos, confirmó... Ratificó, claro. Primero, es que esas afirmaciones es bueno ir probándolas, porque ya de tanto hablar de la relación de que uno tiene, digamos, está condicionado por la pauta publicitaria y no demostrarlo, lo que se genera es este efecto inhibidor, ¿no? Porque yo creo que además no es casual que hayan tomado cuatro periodistas de los más referentes, porque cualquier decisión que se tome acerca de la libertad de expresión de estas personas genera un efecto de silencio en otros que sienten que tienen mucho menos recursos, menos espalda, menos trayectoria para probarlo. No solamente el fallo resaltó el valor de la libertad de expresión, sino que también recordó un fallo muy famoso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que fue de un escritor, que fue Kimmel, que fue condenado en Argentina por haber escrito un libro y, digamos, en el libro un juez estaba involucrado, accionó. La Corte Interamericana destacó que aún cuando una información pueda irritar, perturbar, molestar a una persona o a un grupo, si tiene interés público, la ciudadanía tiene derecho a saberla. Te doy un dato más. En los últimos años... Como se decía en la vieja, en la facultad, la piedra en el zapato. La piedra en el zapato. No solo tiene el derecho la gente a saberlo, sino que yo creo que el periodista tiene la obligación de mostrarlo, las dos cosas. Exactamente, de eso se trata. Es decir, porque la libertad de expresión no es salir a decir lo que tenés ganas y cómo te desgana, sino que para vos poder expresarte adecuadamente, tenés el derecho de informarte, y es imposible informarte si hay alguien que lo recorta de alguna manera. Pero se ha vuelto un deporte esto de ver el periodismo como una amenaza y no como un aliado de la democracia. ¿Qué pasa también pasando con Internet? ¿Vos sabés que un estudio del Centro de Estudios de la Libertad de Expresión de la Universidad de Palermo sacó la cuenta que entre 2012 y 2018 hubo 169 proyectos de legisladores que de alguna manera iban en contra de la libertad de expresión? Ah, sí, mirá vos. ¿Por qué? Porque ante el oportunismo siempre es bueno para la tribuna mostrar que vos vas a ir en contra de los trolls, en contra de los periodistas, en contra de tal y cual. Y acá me parece que hay que parar un poco. Se vienen tiempos difíciles. Ya hemos estado en tiempos en donde desde el Estado se manejaban métodos de coerción directa. Este que vimos en Moyano es un método de coerción indirecta. Porque como te decía, lo que se genera, más allá de que incluso el fallo no es favorable, también hay un montón de gente que está diciendo mejor no hablo, mejor no cuento, ¿para qué me voy a complicar? Era autocensura. Yo me lavo las manos. Yo me lavo las manos. Exactamente. Es preferible no hablar. Por eso, digo, me parecía que era importante destacarlo y no dejarlo pasar. Que un juez federal como el hijo... Y una cámara. Y una cámara ratificara eso. Que volvieron a recordarnos los fallos. Porque de nuevo, todos nos llenamos la boca cuando la libertad de expresión es la gana de decir lo que tengo ganas. Pero cuando las ganas es... Cuando el derecho es que el otro informe algo que me incomoda, bueno, ya ahí estoy recortando. Y acá hay muchos legisladores que... También tribuneros, de hecho muchos de la mayor parte de estos proyectos que por supuesto no prosperan en la mayoría, pero dejan un antecedente y son presentados en soledad pero para su grupo es mostrar vamos de alguna manera a controlar esto o a limitar esto o a restringir esto y es imposible que pensemos una democracia sólida si no defendemos esto como de lugar. Usaste la palabra incomodar. A mí me gusta utilizar una frase del Talmud. La utiliza para la fe. Yo la utilizo para el periodismo. Que creo que el periodismo debe ayudar a incomodar a los cómodos y ayudar a acomodar a los incómodos. Me parece que esa es una definición. Y hay otra que siempre me ha guiado que es que el periodista debe ser abogado del hombre común y fiscal del poder. De todos los poderes. Del poder político, del poder económico. Me parece que de esa manera jugamos el rol social que los periodistas quieren jugar. Pero Carlos, así como Adrián, Carlos también es un analista de los medios de comunicación. Ha fundado escuelas de periodismo. Ha dirigido la revista La Maga. Contame un poquito eso. ¿Cómo ves hoy la libertad de prensa, este tipo de fallos y lo que puede llegar a ocurrir un eventual triunfo con Cristina, con Alberto? ¿Crees que puede volver algo como 678? ¿Que puede haber persecución a los medios? ¿Enfrentamiento a los dueños de los medios, las empresas? Si es por deseos, naturalmente que espero que no. Espero que todos hayamos aprendido. Digamos, una de las cosas por las que uno confía en la democracia es justamente por la posibilidad de corregir que tiene la democracia. De ir corrigiendo errores. Del que los ha cometido, de las críticas que le hacen. Se supone que el mismo Alberto Fernández este, que Alberto Fernández no será el mismo aquel que llamaba a los medios para... Hacer echar periodistas. Para hacer echar periodistas, ¿no? Como pasó con Pepe Liayef, o como pasó con otros periodistas, o para censurar, o para correr. Bueno, era Alberto Fernández como jefe de la miniatura. Yo supongo que eso no lo va a repetir Alberto Fernández, pero me parece que alrededor también hay mucho resentimiento acumulado y también hay muchos antecedentes que hacen dudar, ¿no? El caso de 678 y el caso de esos juicios populares que se hicieron en la Plaza de Mayo, cuando se juzgaba a personas intachables como Magdalena Ruiz Guiñazú y a tantos otros, ¿no? Hay como un resentimiento que se vuelca sobre los periodistas que en realidad se vuelca sobre los mensajeros, ¿no? Me parece que eso uno desearía que no vuelva a ocurrir. Espero que se hayan aprendido los errores. Y además creo que no hay espacio ya para eso, porque a diferencia de aquellos años, hoy las redes sociales tienen una potencia tan grande que vos podés intervenir acá en este canal, pero las redes sociales van a seguir existiendo. Por eso yo también confío mucho en que los cambios que nosotros tenemos que vivir probablemente vengan más de afuera que de adentro. Nosotros los argentinos y los periodistas. La sociedad y los periodistas incluidos. Incluidos. ¿Por qué razón? Porque el desarrollo de la ciencia y la tecnología va a ser tan poderoso, es tan importante, que es indetenible y son cosas que tenés que afrontar y ponerte al día con eso. Pongamos el ejemplo más común, ¿no? Digo, ¿cuánto hace que hablábamos de la mafia de los taxis? Claro. Bueno, hoy la mafia de los taxis tiene que competir con Uber, tiene que competir con otras, digamos... Con otras aplicaciones. Con otras aplicaciones. Hay un desarrollo que afortunadamente la tecnología nos da la posibilidad de las redes sociales, de los blogs, de Instagram, de todas las aplicaciones que hacen que la información va a llegar igual de cualquier manera y se va a difundir. Gracias por venir, Carlos. Carlos Ares, un verdadero lujo que se dé este programa. Simplemente les pido el título, el título de lo que van a desarrollar en el próximo bloque, el señor Martín Tetás. Yo te voy a contar, Alfredo, los mitos de la industria argentina y el verso de la industrialización. El verso de la industrialización. Interesantísimo. Federico Andajasi. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar de acá a las elecciones? ¿Y qué puede pasar después de las elecciones? Vamos a tratar de ver si las hipótesis que funcionaban hasta antes de la PASO siguen funcionando ahora y vamos a tratar, de acuerdo con eso, a dilucidar el futuro. Martín Tetás, Federico Andajasi, en instantes. Ya venimos, no se lo pierda. La gran posibilidad, la gran posibilidad de convidarle un vinito a mis compañeros de trabajo para escuchar, saborear, mientras tanto, y escuchar atentamente esto de la industria nacional que trae el señor Martín Tetás. Te escuchamos, Martín. ¿Vos sabés que en la última campaña electoral, yo creo que con buen tino, Axel Kicillof ha optado por hablar menos de la economía y más tratar de hablar de la provincia de Buenos Aires o de la política. Pero cuando ha tratado de hablar de la economía, siempre cae en uno de los grandes mitos de la historia económica reciente de la Argentina, que es el tema de la industrialización. Hay una suerte de voluntad de construir un relato fantástico en el cual se sostiene que durante los años del kirchnerismo asistimos a cierto proceso de industrialización en la Argentina cuando los números concretos demuestran exactamente lo contrario. Es cierto, sí, la industria creció en los años del kirchnerismo como creció la economía, creció toda la actividad económica, por supuesto también la industria, pero el peso de la industria en la economía, lo que significa la industria como factor estructural de la economía, se hizo cada vez más chico, tanto en términos de producción, el valor agregado que sumó a la industria era 20% del PBI cuando llegó Néstor Kirchner y era 17% del PBI cuando se fue, cada vez la industria pesa menos en la economía. Y también en términos de empleo... ¿Cuándo fue Néstor o cuando se fue Cristina? Cuando se fue Cristina, perdóname, cuando se fue Cristina, exacto, en los 12 años completos. Cuando asumió Néstor el 21% del empleo registrado en la Argentina estaba en la industria, cuando se fue Cristina solo el 19% del empleo registrado estaba en la industria. Quiere decir que no era la industria del sector que más crecía en la economía, de hecho le va a sorprender a muchos, pero el sector que más creció en la economía kirchnerista fueron los bancos. El sector financiero básicamente crecían de la mano de esta paradoja argentina de darle crédito de 60 cuotas para que la gente se compre una tele, pero eso sí, si te querés comprar una vivienda, contado y cash, porque crédito hipotecario se destruyó en la Argentina durante los 12 años del kirchnerismo. Contado, cash y dólares. Contado, cash y dólares. Ese es un número durísimo porque, mirá, cuando se fue de la Rúa, mirá, pongo la vara en un nivel no demasiado alto. Cuando se fue de la Rúa había 550.000 carpetas hipotecarias en todo el sistema. Cuando se fue Cristina había 250.000, incluyendo los 170.000 Procrear. Imaginate cómo habían destruido el crédito hipotecario en Argentina. Pero me llamó la atención esta semana porque salió un hilo de Twitter, un gráfico de un economista que se llama Esteban Domecq, que es un economista, un colega, muy bueno, muy riguroso, siempre mira mucho los datos y que yo quiero compartir con la audiencia. Es ese gráfico que tenemos ahí, que muestra el uso de la capacidad instalada en la industria. ¿A qué nivel de actividad venía trabajando la industria argentina en los últimos años? Y ahí tenés bien delimitado por esas líneas negras. El primer cuadrante que tenés ahí con la primera línea negra es el primer kirchnerismo. Es decir, el primer cuadrante es la década del 90. El segundo cuadrante es el primer kirchnerismo. Y cuando empieza la etapa roja, la etapa de caída sistemática de la capacidad instalada, para que te des una idea y para que la gente lo entienda. La industria trabajaba el 77% de su capacidad en enero del 2012. En la punta de esa montaña es enero del 2012. 77% de la actividad industrial. Para cuando termina el ciclo, que incluye los últimos años de Cristina y la continuación de Macri, durante los ocho últimos años no hay diferencias. El uso de la capacidad instalada cae sistemáticamente desde el 77% en el pico al 50% actual que tiene el uso de la capacidad industrial. ¿Qué te muestra esto? Te muestra, primero, la industria como porcentaje del PBI en la Argentina se redujo durante el kirchnerismo. Pero además, en términos absolutos, en términos absolutos, el uso de la capacidad instalada, la potencia a la cual venía trabajando la industria, se empezó a caer en Argentina en los últimos ocho años. No es una realidad ni del último año de la crisis, ni de los últimos cuatro años. Por decir algunos datos concretos de cuando Kicillof era Ministro de Economía, 17%, 16% para ser más preciso, cayó la actividad industrial, mirando el estimador mensual industrial, 16% cayó la actividad industrial en el segundo gobierno de Cristina, y la producción de autos en particular cayó 40% en ese periodo. Es decir, un periodo bastante nefasto para la industria argentina. Dicho sea esto, por supuesto, sigue cayendo la industria. Esto no lo exime al gobierno actual, ni mucho menos. Esto es para ponerte en contexto del deterioro de la actividad industrial en la Argentina que lleva por lo menos ocho años en términos absolutos y 12 años en términos relativos, en términos de la estructura económica. Dicho esto, también hay que desmitificar a la gente que cree que por ser una actividad industrial es una actividad que genera valor o que es una actividad que le conviene al país. Digamos, tiene buen marketing la actividad industrial y lamentablemente no tiene tan buen marketing otras industrias, muchas veces incluso menos contaminantes, como el turismo interno, que se le da bastante poca bolilla y se lo promueve bastante poco. Recibe mucho menos subsidios que los que recibe la industria, por ejemplo, automotriz en la Argentina. La industria del conocimiento, la industria basada en el conocimiento, exporta 6 mil millones de dólares en la Argentina, es una industria superhabitaria. El resto de la industria argentina es altamente deficitaria. Bueno, aparte del problema de divisas que tiene la Argentina, lo tiene por la industria. Pero sí es cierto, hay muchas industrias eslabonadas, que agregan valor, que difunden y permiten desarrollo porque difunden tecnologías que son muy buenas. Las industrias asociadas a la producción del agro, por ejemplo, son industrias de punta, las industrias alimenticias en la Argentina. Pero hay otras que son simplemente maquilas. Maquilas. ¿Qué es una maquila? Una maquila es una ensambladora. Es una industria que agrega muy poco valor agregado, que lo único que hace es ensamblar productos que vienen prearmados y simplemente le ponemos la etiquetita que dice Made in Argentina, pero vamos, si empezamos a desarmar las partes, como decía alguna vieja propaganda, en lo que nos vamos a encontrar es que poca soberanía hay adentro de esa industria, que por otro lado, después tenés otro sector industrial importante, que tampoco pagan los mejores salarios. cuando vos decís desde el punto de vista gremial y cuál es el trabajo de mejor calidad en la Argentina, probablemente es otra industria que no es una de estas industrias manufactureras, es la industria del servicio financiero, las industrias de los bancos, un trabajador bancario, son de los mejores pagos de la Argentina y en la industria conviven trabajadores de la industria, por ejemplo, automotriz, muy bien pagos, pero tenés trabajadores de la industria textil, muy mal pagos. En promedio pagos por debajo del salario promedio de los trabajadores registrados y además con alto nivel de informalidad. Entonces, no compremos espejitos de colores, demos una discusión profunda en la Argentina sobre cuáles son los motores del desarrollo de la actividad económica que brindan oportunidades para todos y que permiten que Argentina rompa con los problemas de dependencia de divisas que tiene hace muchos años, que no necesariamente, no nos casemos con estos estereotipos, no necesariamente tiene que ver con una industria en particular, sino que tiene que ver con aprovechar las ventajas que tiene Argentina y elegir estratégicamente aquellos lugares donde creemos que va a estar la demanda del mundo en los próximos 20 o 30 años y apuntar hacia ellos. Impecable, en instantes nomás no se vaya. Federico Andajasi aquí en Palabra de Leuco. Lo prometido es la posibilidad de escuchar las reflexiones de Federico Andajasi. El futuro, Alfredo. Yo lo que percibo es mucha incertidumbre. Si bien las PASO arrojan un panorama que muchas dudas no parece albergar, la gente se pregunta, bueno, ¿qué va a pasar? Pero ¿qué va a pasar no después de las elecciones, sino también qué va a pasar de ahora a las elecciones? A ver, yo creo que las PASO cambiaron completamente el tablero de la política, pero sobre todo la lógica de los acontecimientos. Este, imagínate, fue un golpe durísimo para el gobierno que hasta minutos antes de que se conocieran los resultados pensaba que iba a perder por 3 o 4 puntos. Fueron, se amplió más ahora que se terminó, se terminaron de contar los votos, los votos fueron más de 16 puntos. Una diferencia abismal. Te decía, es un golpe durísimo para el gobierno y todavía lo vemos tambaleando y un poquito grogui sin ver muy bien cómo seguir. Y lo que no puede ver, a mi juicio, el gobierno, es que el juego cambió. Que la gente está unos pasos por delante, no hago juicio de valor, a mí no me gusta pensar si la gente vota bien o vota mal, no hago juicio de valor, me parece que la gente está pensando en otra cosa y el gobierno todavía piensa en la realidad como la pensaba antes de las PASO. A ver, cada vez que a mí me sorprende un resultado electoral y este, la verdad es que me sorprendió muchísimo, yo también esperaba una diferencia de tres o cuatro puntos, tiendo a pensar en qué me equivoqué yo, qué no vi, qué vio la gente. Yo creo en el voto democrático y profundamente. Me parece que, viste cuando cantan los coros en las canchas que no desafinan y por ahí la gente una por una desafina, pero puestos a cantar todos no desafinan. Me parece que no está mal pensar qué no vimos nosotros, qué no vimos nosotros que no la vimos venir. Más allá de cualquier valoración que uno pueda hacer. Lo más importante finalmente es tratar de entender. Entonces, estamos analizando, me parece, y yo me incluyo, el panorama político y haciendo hipótesis de acuerdo con los razonamientos que ya quedaron viejos. Ya quedaron viejos. Entonces, todas estas premisas con las que pensamos la realidad perdieron vigencia. Y después de las PASO, la gente, insisto en este punto, tiene la cabeza puesta en otro lado. Entonces, me parece que es importante analizar fríamente qué pasó. Y yo insisto, no creo en las premisas que el pueblo siempre tiene razón o que el pueblo... La verdad que me parece que esos análisis no aportan. Lo que sí está claro es que Macri tuvo el primer impulso de culpar al votante. Culpabilizó a la gente, después se disculpó. Pero yo creo que todavía conserva algo, digo, no de ese enojo, sino de esa lógica. Y me parece que esa lógica ya no sirve para pensar. Entonces, al gobierno le está costando mucho pensar esas premisas electorales pre-PASO. ¿Por qué? A ver, el gobierno desde los inicios, pero sobre todo después del 2017, la selección del 2017, planteó claramente somos nosotros o es el infierno kirchnerista y solito se metió en esa trampa. ¿Por qué eso es una trampa? Entonces, el gobierno tenía que demostrar que frente al infierno K que presentaba, tenía, bueno, si no un paraíso, por lo menos un purgatorio, como decía Néstor, ¿no? Pero la economía no fue precisamente un Edén, todo lo contrario. Entonces, el monstruo ya había revivido ahí en la mesa de mármol gracias a la respiración artificial y yo voy a hablar de Durán Barro y de Marcos Peña que no pueden seguir al frente de esta campaña. No pueden. Realmente no pueden. A ver, y también Galaván no tiene ahí alguna responsabilidad de haber dejado con vida política, por supuesto, a Cristina. En 2019 la gente se sintió entre la espada y la pared justamente por estas amenazas. Mirá, el gobierno se cansó de amenazar a todos con el cuco kirchnerista. Le dijo a la clase media ¿es esto o la corrupción? Le dijo a los intelectuales ¿es esto o la barbarie? Le dijo a los periodistas ¿es esto o la censura y el escrache público? Le dijo a la clase baja ¿es esto? Y estas son palabras textuales de Macri del 23 de abril dice ¿es esto o no tener cloacas y convivir con la mierda? Eso dijo Macri. Y al hacer esto le cerró todavía a una tercera alternativa. Entonces ya no había lugar para una posición republicana y así se fue agrandando la figura de Cristina gracias a esta confrontación que planteó el gobierno. Y después sobre todo de haber perdido con Bullrich Cristina la verdad que estaba terminada en ese punto y sin embargo el gobierno apostó para seguir confrontando. Y las elecciones Alfredo son un acto de libertad suprema. Cuando vos entrás al cuarto oscuro cuando la gente entra en el cuarto oscuro no hay espada de amocles ejercen la libertad y a la gente no le gusta que la amenacen no le gusta. Entonces se siente libre y en el cuarto oscuro incluso dijo o sea ¿qué es esto? ¿o el cuco kirchnerista? Ok el cuco kirchnerista ¿sabes por qué? Porque a la gente no le gusta votar con la pistola en la cabeza y eso está claro y menos cuando se dan cuenta que ese cuco estuvo alimentado por el propio gobierno. Ese es un error imperdonable imperdonable. Y entonces finalmente ¿qué pasó? Que esa tercera vía que el gobierno nunca quiso que apareciera ¿la habilitó quién? El kirchnerismo porque esta es la mala noticia para el gobierno porque la tercera vía ¿quién es? Para muchos Alberto Fernández asociado con Massa Massa siempre fue la tercera vía bueno ahora están asociados entonces Alberto Fernández de hecho iba a ser el jefe de prensa de Massa entonces claramente digamos es una apuesta el de la avenida del medio ¿dónde terminó? En el frente de todos entonces de alguna forma Fernández está encarnando esto que pensó mucha gente que es cualquiera menos Cristina porque Fernández nos puede gustar no gustar pero la verdad es que Alberto Fernández no es Cristina Kirchner uno puede decir bueno tuvo tal actitud tuvo cual pero la verdad también y hay que decirlo es que Alberto Fernández se opuso a muchísimas de las medidas de Cristina entonces ojo ¿no será un riesgo empujar Alberto Fernández a los brazos de Cristina? porque la próxima pelea y estos cuatro años yo creo que vamos a ver eso va a ser esto que vimos hoy con Grabois la pelea entre Cristina y Alberto con la firma de Federico Andajasi ya venimos 撤 asla a a a a a a a a